El Ministerio de Salud de Guatemala informó sobre el vencimiento de más de un millón de vacunas de fabricación rusa Sputnik V, valoradas en 11 millones de dólares. Francisco Coma, ministro de Salud, aseguró en una conferencia de prensa que una de las principales razones de la pérdida del medicamento es el rechazo de la población a ser inoculada y a temores infundidos sobre la vacuna. Sí quiero hacer mención que en los últimos cinco meses se trabajó en una intensificación de las campañas de vacunación buscando el poder llegar a estos sectores de población que por distintas razones rechazaban la vacuna. Vuelvo a decir, se ha tenido vacuna, se han tenido vacunadores, se ha hecho un trabajo de llegar a las comunidades más lejanas, pero seguimos teniendo resistencia. En abril del 2021, Guatemala pagó 81 millones de dólares al Fondo de Inversiones Ruso para la compra de 8 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Según las autoridades de salud, existen 300 comunidades que rechazan la vacuna para sus habitantes. Las vacunas Sputnik V que se vencieron son del primer componente en las bodegas del Ministerio de Salud. Hay un millón de dosis del segundo componente que se vencen en marzo. De acuerdo con el titular de salud, al consultar con la población, la respuesta es que la vacuna mata o deja a la gente estéril. Por su parte, el grupo parlamentario de oposición, a través de un video publicado en sus redes sociales, afirmaron que Guatemala no puede seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas. Hay que aplicar las que sí están siendo aceptadas por la población, dijo el grupo. Declarar lo lesivo, no seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas y aplicar las que sí están siendo aceptadas más por la población, que son las de las demás casas farmacéuticas. Señor presidente de la república, póngase la mano en la conciencia, declare lesivo ya este contrato. Aquí sales de los impuestos de los guatemaltecos, declare lesivo este contrato y no sigamos jugando con la salud de nuestros guatemaltecos. Guatemala tiene una población de 12 millones de personas aptas para ser vacunadas y de esa cifra, 5 millones de guatemaltecos han recibido ambas dosis. En el país aún no hay vacunas para los niños menores de 11 años. Desde marzo del 2020, Guatemala reporta 776.000 casos de COVID-19, de los cuales 16.971 fallecieron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.